en los áreas para niños, juegos en buenos estados tienen muchas actividades pero obviamente para nosotros es importante y también para esa importante entrega muchas felicidades para Regina por darnos la oportunidad de estar aquí y siempre ser un aliciente en este tipo de eventos quiero decirle señor presidente que nos sentimos muy honrados y muy gusto saber un número artístico que los han preparado los alumnos de tercer grado dar un aplauso, vamos ahora a ver ese bonito baile adelante lo vamos es sentirme en los demás de niños desvalidos de niños desvalidos